¿Qué significan para el Perú estos dos nuevos récords Guinness que se han obtenido? Es un gran orgullo, yo pienso que es de la categoría un poco del ganar España el Mundial de Fútbol, o sea que este es un récord que corre por todo el mundo, no va tanta gente como han ido a Sudáfrica, pero sí lo leen, lo leen, lo ven, lo sienten y se inspiran también, eso es lo que yo creo que es más importante, y estos dos récords, como habéis oído, tienen un fin benéfico y un fin de... que me parece que es positivo, y lo que yo siempre veía en estos récords, la gente reacciona con una solidaridad impresionante, la gente se siente unida, se siente motivada. Usted estuvo en este récord de la plantación simultánea más rápida del mundo y dijo que es algo espectacular. A mí me parecía algo faraónico, o sea, parecía como si las legiones de Romano, pero estamos en un montecito, no sé si se ha visto la película, y estamos rodeados, en el récord dice que eran 8.000, éramos 20.000, y ahora vamos a ir, yo creo que vale la pena el verlo, porque la gente reaccionó con una ansiedad que creo, y le decía aquí a Bernardino, que fue el hombre que concibió la idea, de que debía de sacar una copia para que se lo lleven a cada uno de ellos, porque fue un entusiasmo increíble. Y la chamba más grande del mundo ahora también tiene un fin benéfico para ayudar al friaje. También, es eso también, por eso te digo que algunas veces uno dice, bueno, ¿por qué no los medios sacan más de lo que estamos haciendo en el Perú? Porque de vez en cuando tú verás que los récords quienes los traen desde cualquier otro sitio y se hagan una fotografía. Esa de la chompa es impresionante, y la de los chicos plantando también. Me parece que son fotos que debían de dar la vuelta al mundo, y deben de quizás haberla dado.